Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos en el proceso del insert Y en la prueba que hicimos de incluir dos registros en nuestra tabla de departamentos Como ya sabemos, de igual forma se va a comportar también para la parte de lo que corresponde a la tabla de productos Acá en la clase general, CL Acceso Datos, es donde vamos a ir codificando todo lo que tenga que ver con los datos Habíamos dicho que en el formulario de departamentos, que cuando colocáramos el código Nos informara si el código ya existía, pero antes de pasar al campo descripción Entonces, vamos a crearnos acá unos métodos que vamos a utilizar en el manejo del formulario de consulta genérico Para buscar tanto por nombres como por código Entonces, hacemos lo siguiente, Cibernauta Vamos, public Y el método va a ser tipo data table Ok, data table Data table Ok Vamos a llamarlo get Deptos de departamentos Código Como estamos trabajando con parámetros Entonces, string a código Ok Entonces Muy parecido al método de arriba Sobre todo en la parte final Solo hay cambio al crear el nonquery El execute nonquery Por crear un data table Vamos entonces a crear aquí En vez de un SQL command Un SQL data adapter Ok Lo vamos a llamar data adapter Igual a new Ok Y SQL data adapter Aquí es donde vamos a ingresar la orden insert Y acá tenemos la conexión Bueno, dije la orden insert Es en realidad el select Ok Bien Vamos a colocar entonces Select Asterisco From La tabla se llama Departamentos Y tenemos que filtrarla ¿Verdad? Vamos a poner departamentos en minúscula Para que se note la diferencia De las instrucciones Ajá From departamentos Y viene una cláusula Que si estamos filtrando por código Entonces debería ser Where código El campo código El campo código Es igual A un parámetro Que vamos a llamar Arroba código Entonces Esta es nuestra instrucción Select Ok Muy bien Ya vemos que es de tipo Data adapter No es de tipo SQL command Ya vamos a ver por qué Acá utilizamos El data adapter Y le pasamos Ahora si El select command Punto Y ahora añadimos los parámetros Parameters Punto Add Entonces El primer parámetro Es Arroba Código Bueno Bueno en realidad Primero Y único Verdad Arroba código Cerramos Luego viene El SQL DB type Sabemos que es Varchar Ok Coma D5 Coma Y luego viene El Nombre de la columna Que es Código Cerramos Y le asignamos El valor Value Es igual Al parámetro Que estoy pasando Aquí A código Ok Y lo convierto En ToString Muy bien Entonces Abrimos la conexión Con punto Open Ok Y pasamos A Crear Una estructura Try Finally Como la vimos Aquí O try Catch Como está Arriba En la parte De la conexión Todo es como Te parezca Solo que en el Catch Tienes que Indicar la excepción Bien Ya te había dicho Aquí no íbamos a utilizar La propiedad ExecuteNoneQuery Del DataAdapter Sino Íbamos a crear Un DataTable Ok Dt Igual A New DataTable Luego Vamos a agarrar Al DataAdapter En su propiedad Fill Y vamos a llenarlo Con el contenido Del DataTable Vamos a retornar El DataTable Ok Bien Entonces Tenemos Nuestro primer método Acá GetDeptosCodigo Ahora vamos a hacer Uno igualito Igual a este Pero Para Los nombres Recuerda Que esto lo vamos a hacer De una vez Para lo que Corresponde A La codificación De la Búsqueda Ok Para poder Modificar Aquí sería GetDeptosNombre Aquí sería A Nombre Acá cambio El Select Y le digo Where Nombre Es igual Y aquí cambia Un poco La situación Cibernauta Porque aquí Voy a agarrar Al Nombre Y lo voy a Colocar Dentro de Upper Y le voy a Colocar De una vez El Like Porque vamos a Hacer una búsqueda Incremental Like Y Arroba Nombre Arroba Nombre Ok Venimos aquí Ahora A lo que tiene que ver Con el parámetro El parámetro Entonces es Nombre También es de tipo Varchar Pero tiene de tamaño 50 Creo que es así Aquí lo tiene 50 Su longitud El campo Se llama Nombre Y el valor Que le vamos a Dar Es el siguiente Cibernauta B A código Y en vez De darle ToString Vamos a Colocarle ToUpper Para que lo Coloque Directamente Sería A nombre A nombre ToUpper Para que lo Coloque En mayúsculas Pero A continuación Vamos a Colocar En el Like Como estamos Comparando Con el Like Estamos Dándole aquí El Lo que va A sustituir Aquí el parámetro Es A nombre ToUpper Es decir Si yo Paso Una A En minúscula Desde el cuadrito De texto El me lo va A comparar Aquí Y me lo va A forzar A mayúscula Verdad Y entonces Lo va a comparar Con Arroba Nombre Entonces Pero quiero Que me lo compare Con Los primeros Caracteres Entonces Coloco El Símbolo De porcentaje Ok Para terminar La instrucción Si quiero Que la letra O las letras Que esa cadena Coincida En cualquier Parte del Nombre Entonces Tendría que poner Aquí adelante También un Porcentaje Pero Quiero que sea Desde el Principio O sea Si coloco A Que me muestre Todos los que comienzan Por A Si coloco A T Todos los que comienzan Por A T O sea Que vaya restringiendo La búsqueda A lo que le vaya Colocando No que Exista A T En cualquier Parte de la Cadena No, no Quiero que sea A medida Que lo voy Tecleando Quiero que vaya Mostrando Directamente La tabla Ok Muy bien Entonces Aquí tenemos Ya la Modificación Hecha Hacemos También un Con Open Abrimos La conexión Creamos Una estructura Try Finally De seguridad Ok Igual Le dejamos Un Data Table Llenamos El Data Adapter Con el Data Table Y retornamos Data Table Cerramos La conexión Con el Finally Entonces Estamos Listos Por Acá Entonces Ahora En la Parte De la Validación Vamos a Aprovecharnos De la Parte Que tiene Que ver Con el Código Con esta Parte De aquí De código Entonces Vamos a Guardar Aquí Y Vámonos A la Parte Del Formulario Departamentos CS Bueno Acá En Departamentos CS Diseño Vamos Vamos a Marcar Aquí Cibernauta Acá El Campo Código Y en vez De Utilizar La Propiedad Por Defecto Que Es Text Changed Vamos A Utilizar Por Acá Hay Una Que Se Llama Live Exactamente Que Es Cuando Deja El Control Hacemos Doble Clic Y Aquí Se Nos Crea El Procedimiento El Método TXT Código Live Entonces Que Vamos A Hacer Allí Para Poder Validar Muy Bien Primeramente Tenemos Que Que Es Nuestra Clase Vamos A Declarar La Variable CL Que Es Un Nuevo Objeto Que Pertenece A Acceso Datos Ok A Continuación Vamos A Declarar Un Data Table Aquí Local Data Table DT Igual A New Data Table Luego Vamos A Utilizar La Variable CE La Propiedad CE Para Llamar Al Método Ve que Aquí Me sale Verdad Get Depthos Código Ok Y Le Voy A Pasar Como Parámetro El Código Pero De Donde Lo Tengo Del TXT Código Punto Text Bueno Ahora No se nos va a pasar El punto Text Como pasó En el video Pasado Ok Ahora Muy bien Tengo Tengo ya El código Lo Recuperé De Allá Llamé A Get Departamentos Código Hice Un Select Y le Pasé Eso Como Le Pasé El TXT Código Punto Text Como Argumento Como Parámetro Verdad Entonces El Me va a devolver Un valor Ok Entonces El valor Que me va a devolver Está en el Data Table Entonces Hago Una comparación Y me valgo De la propiedad Del Data Table Ok Que se llama La propiedad Rouse Ok Epa Rouse Punto Count Y le digo Si es mayor Que cero Ok Si es mayor Que cero Va a suceder Dos cosas Cibernauta En primer lugar Me va a mostrar Un mensajito Un Message Box Punto Show Punto Show Que diga El Código Ya Existe Y Luego Como Voy a perder Foco Agarro Y hago Una Referencia A Dis Punto TXT Código Punto Text Y lo pongo En blanco Para obligar A la persona Que tenga que Regresar Nuevamente A El código Y que no pueda Estar vacío Ok Claro Le va a dar Un error La base De datos Al ver Que Va a intentar Grabar Con Código Vacío Control 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 S Para guardar Aquí Ok Y ahora Nos vamos a Generar El Proyecto De todas De todas maneras Vamos a ver Acá Cibernauta Los datos De la tabla Si en efecto Tengo a 001 0001 Osea Cuatro ceros Y un 1 Ok 00001 Ok Aquí Ya no hay Donde pasar Le doy Tab O me paso Para acá Y no me está Encontrando El valor Bueno Vamos a ver Vamos a resolver Esto Cibernauta Vamos a ver Donde es que puede Estar el error El posible error Ah bueno Cibernauta Disculpa Es que no estoy Asignando acá El valor Hacia DT Claro Por supuesto Ok Vamos Guardamos Y ahora Si debería Funcionar Ejecutamos Para Poder Vamos a ver 001 Le doy Tabulación Y me dice El código Ya existe Y bueno Me lo deje En blanco Para que yo Suba nuevamente Allí 001 El código Ya existe Le doy 0002 El código Ya existe Ahora Si le doy 0003 Le doy Tabulación Y me permite Ingresar El 0003 Ok Entonces El cibernauta Estos errorcitos Que Suceden Son Comprensibles Debido a que Estamos Trabajando Y Estamos Desarrollando El Proyecto Ok Entonces Se nos puede Pasar por alto Algo Como si Voy a Verificar acá Cuantas filas Me está devolviendo Y le voy a Colocar Si es mayor Que cero Verdad Para saber Si el código Existe Bueno Tengo que Asignarle Este valor A la variable DT Que ya la Declaré aquí arriba Como data Table Ok Entonces Ya hemos Validado Esa parte Y Entonces Nos veremos En el próximo Video Para trabajar Con nuestro Formulario Base De búsqueda Este es el video Número 21 Del curso De C Sharp Avanzado Nos veremos En el video Número 22 Hasta pronto